Alfonso Catalino Gutiérrez Amariz, procesado por el crimen del comerciante José Manuel Abuchaybe, decidió realizar un preacuerdo con la Fiscalía para lograr una sentencia anticipada y una rebaja de pena. Al procesado, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, agravado en calidad de cómplices del asesinato del joven vallenato. Tras realizar el documento donde se dejan especificadas las condiciones en que se declara culpable ante la justicia, la Fiscalía 17 seccional EDA, encargada de su proceso, radicó dicha negociación de las partes ante el juzgado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento de Bairdupar, para que éste haga el estudio respectivo del mismo y posteriormente fija una fecha para llevar a cabo la audiencia de verificación. De acuerdo a lo expresado por el acusador, fue el mismo procesado quien señaló que participó en el hecho donde resultó muerto José Manuel Abuchaybe Araujo. En medio de las entrevistas que ha brindado en el preacuerdo que está concertando por el caso de otro comerciante que también asesinó, llamado Gustavo León Alzate. La víctima de 24 años falleció el 28 de julio de 2016 en una clínica de Bucaramanga, por causa de múltiples heridas producidas por proyectiles de armas de fuego que recibió en un atentado perpetrado el 1 de junio del año 2016, en un lavadero de carro ubicado en la calle 16B, entre carreras 3 y 14 del centro de Bairdupar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!